A ver si Chávez, ¿dónde habría o tocado algunos beneficios a familiares de una persona que estaría vinculada con esto? Debería ser inmediatamente denunciado. Creo que es lo más correcto que puede hacer. Ante tráfico de incumulencia, manifiesto como se ha visto en el reportaje. Solamente queda la renuncia. Esperemos que lo haga el recurso el día de hoy. ¿Es necesario, o en este caso, se evalúa una interpelación, se evalúa una moción de censura? ¿Qué escenario debería manejarse dentro de los recolecimientos? Dependiendo de lo que vaya a suceder. Si es que renuncia, hay que descalzar. Y ya la justicia tendrá que ver si es que ha cometido algún delito o está calificado como delito para hacer un proceso judicial. Si no, vamos a analizarlo a la bancada de qué decidió tomar al respecto. En todo caso, la vía más inmediata es la interpelación y por ejemplo, ¿está teniendo de censura? Sí, así es la interpelación para todos los recolados. Más bien, hablando de censura, tenemos que la posición de censura al ministro de Relaciones Exteriores de hace dos semanas. Hasta ahora no logramos tener el número de firmas necesario para presentar. Es una llamada de atención a mi colega congresista. Si está entrando, ¿qué sabe a la OEA? Nosotros tenemos que actuar independiente de cualquier supervisión externa. Como peruanos, independientes y soberanos. Deben dejar de tener miedo de firmar y firmar el día de hoy para poder presentar la posición de la OEA. ¿Posite usted que el presidente de la Reunión Carapá va a asistir o debería asistir a la profesión? ¿Para ver el tema de la denuncia por nosotros en la patria? ¿Por qué podría ser la única de casa abogada? ¿Usted cree que debería venir ahí personalmente? Cualquiera de las cosas, la realidad del día de hoy en día es personalmente, pero uno va a la cara a la patria. Es realmente el liderazgo abogado. Esperemos que lo hagan. Y es una oportunidad todavía. El progresista Ernesto Blume afirmó en la víspera, el canal viene precisamente, de que sí, el presidente habría cometido el tema de traición a la patria al haber incumplido la constitución. ¿Que sí generaría un camino, como la procesionaria se ve, para una distribución o vacancia? ¿Coincide usted por... Sí, coincidimos con su apreciación, está sentado de manera adecuada. Hay mucha gente que está hablando de pie de él y la denuncia, que no se tiene todas las pruebas necesarias. Pero el análisis jurídico es claro. Y esto lo va a ver el Poder Judicial finalmente. Así que ahí lleva a determinar su correspondencia. ¿Cómo ve el escenario para el próximo jueves, teniendo en cuenta que ya el presidente Williams le ha informado a Aníbal Torres que podría concurrir a la sesión del pleno del Congreso en medio de este escenario de coyuntura de polémica que ha generado precisamente el tema de la cuestión de confianza? Bueno, ese día veremos qué cosa va a hacer este señor Torres. Permanentemente busca la confrontación. No nos preocupa. Tendremos la respuesta necesaria para cualquier propuesta que haya. Muchísimas gracias por la sesión.